Hola amigos, estoy comenzando el vlog Ando, he andado limpiando Ahorita ya me puse a cocenar, ya que terminé de limpiar la estufa Se me ocurrió, me dieron ganas de cocenar Voy a cocinar varias cosas para la semana Bueno, voy a hacer tinga, ustedes saben la tinga se puede quedar ahí Bueno, esa la voy a, la vamos a comer mañana Pero la quiero dejar hecha desde ahorita Estoy preparando una salsa para tenerla ahí en el refri Porque voy a hacer chilaquiles, enchiladas suizas Y por si sobra un poquito más Para huevo, huevo en salsa verde O a ver en que lo utilizo Pero si, he andado limpiando Mi baby me estuvo ayudando a limpiar también He limpio su closet He anduvo quitándole el polvo a los muebles Eso le encanta el hacer a mi A mi como que si me da flojera quitarle el polvo a los muebles así Se me va el aire tan seguido Pero a él si le gusta estar limpiando la tele Esos aparatos más que nada Yo como que, yo nada más barro, trapeo Y ya no me gusta mucho desempolvar Pero a él si Entonces anduvimos haciendo eso Ya trapeé, ya barrí Ahorita ya limpié la cocina Y ya ando cocinando Y tengo lagañas creo Si puedes, no había visto Y me voy a bañar con Liam Pero primero Ayer Sergio le compró En la tienda que fuimos Que les dije que vendían así como cosas De marcas caras Pero un poquito más baratas Encontramos, bueno Las cosas de niños son más baratas Un como cupcake Y para que los niños lo pinten A Liam le encanta pintar Y desde ayer quería hacerlo Pero ya llegué yo un poquito cansada Así que ahorita voy a hacer eso Antes de bañarlo Porque este niño se va Ya me imagino Se va a pintar todita La otra vez No sé si se acuerdan Que les enseñé Que Liam estaba pintando Con pintura acrílica Se terminó manchando toda la cara Ya no se los grabé Pero sí Ahorita le voy a dejar un short Porque cuando pinta Me gusta encuerarlo Porque no me gusta Que se manche la ropa Pero le voy a poner un short De esos viejitos Aguados Entonces sí amigos Aquí es básicamente Lo que ando haciendo Hoy domingo Y hoy no vamos a salir Aparte como que no tengo Muchas ganas de salir hoy Ando como que en modo flojera De salir Pero sí andar haciendo que hacer Hay otros días Que sí como que no quiero Ni limpiar Pero pues bueno Tengo que hacerlo Es por eso que ahorita Que tengo ganas De estar aquí cocinando Y limpiando Estoy aprovechando Para cocinar varias cosas Miren Ya había limpiado mi estufa Pero dije Voy a cocinar A este lado estoy haciendo Una salsa Como la voy a guardar Nomás le eché dos tomates Dos chiles Ustedes saben que yo no como picoso Pero sí veo que está de plano Muy simple Que no pique Yo quiera que pique Un poquito más Para otro día Nada más hiervo un chile Y se lo agrego De este lado estoy haciendo Pollo Para tinga Y para enchiladas suizas Son tres pechugas Así que yo creo que sí alcanza Miren De este lado ya trapié Aquí tengo basura Ya tengo reciclaje Ya lavé mis trastes Pero ustedes saben Siempre salen más Saqué estos dos del refri Y pues ya nada más me falta eso Ya limpié de este lado Los vecinos tienen música Y de este lado ya también Sergio acaba de poner Agua de subir el garrafón Pues porque quizás Si yo no lo cargo ahorita Ay me falta darle de comer A este pequeñito De hecho ya lleva La mitad de su bote Con Tim ya creo que ahí tenemos Un año con él más o menos Y eso que dicen Que no duran mucho Los pescaditos beta Este se lo regalaron a Liam Pero pues quien se encarga De darle de comer Soy yo O Sergio también a veces Se le da de comer Pero sí ahí anda El buen Timoteo Y de este lado Está yo Yo sé que a lo mejor Ustedes ya lo vieron Y se han de preguntar Qué es Este es una lagartija Aquí les voy a poner El nombre en inglés No sé cómo se le llama En español Pero sí también Sergio ya le limpió Su casita A mí la verdad No me gustan mucho Estos animales así Pero pues a Sergio le gustan Así que No me juzguen a mí Júzguenlo a él No es nada agresivo No es venenoso No muerde ni nada Hasta eso Liam lo agarra Yo no lo agarro Ya limpiamos Y barremos aquí Pero miren El pequeñito siempre Quitando los Los cojines Ya lo encontré amigos Miren Es este Es para que él lo pinte Aquí viene Es una alcancía Por cierto Y es que a fuerza Lo quería Es para niños Más grandes De 8 años Pero pues bueno A él le gusta pintar Y no importa qué Yo sé que no lo va a dejar Perfecto Y pues ayer La verdad Estaba de berrinchudo Y les voy a ser sincera Su papá Es medio Consentidor A mí no me gusta Comprarle todo Lo que Liam me pide Pero el papá Ay Son mis peleas Con Sergio De que Le digo que no tiene Que comprarle Todo lo que él quiera Pero pues bueno Esto al menos Es como que Una actividad Que él puede hacer De este lado Están las pinturas Lo malo Que no encontré La brocha Pero la brocha Está bien feita Así que le voy a prestar A Liam Una mía A ver si no me la daña De todos modos Es de la marca Elf Son baratitas Entonces sí Es lo que Es lo que vamos a hacer Ahorita Lo voy a encuerar Y le voy a poner Un short Este O a lo mejor Le pongo un calzoncito Nada más Vente para acá No ¿Sí? Ya lo traje Con un short viejito Bueno no viejito Sino que Como baratito ¿Quieres pintar? ¿Grenudo? Sí, ok ¿Qué color es este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué color es este? ¿Y 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 este? Este va a ser para que pintemos aquí Vamos a agarrar Mira Préstamelo 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 Vamos a agarrar de aquí Y vamos a comenzar a colorear ¿Ok? Mira para que veas Aquí están así como este De este color ¿Ok? Sí Este va a ser café Lo más seguro De aquí mira Agarra de la tapita De aquí De aquí agarra Vamos a pintarlo No, esta parte Porque es azul Esto como este mira Muy bien ¡Gracias! 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 Ya No, del ojo no Que buen maquillaje Ay, no, 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 aquí no En la ropa no Ya No, en la ropa no, en la ropa no Más, quieres quinta más Auch Ya nos vamos a ir a bañar, ¿ok? Ok, cochinito Ya terminamos de colorear, amigos Bueno, de pintar aquí Miren cómo terminé Bien maquillada No se preocupen, esta pintura no es Es comestible, no es Tóxica Es especialmente para los niños No se la come Pero se la llegó a poner aquí en la boca Él Y a mí también Pero pues sí Los dejo porque Ahorita nos vamos a meter a bañar Sergi se está bañando Y ahorita ya Nos toca baño nosotros Porque sí ya Ya al menos aquí se anduvo Divirtiendo un ratito Bien Bien Hola Ya llegó la hora de bañarlo Aquí lo tengo Y a él le encanta meterse a la tina Y estar jugando ahí un buen rato Hasta que sale arrugadito Arrugadito Hola amigos Ya Comimos hace rato Ya preparé las salsas Me metí a bañar con Liam En lo que estuvo el pollo Le dije a Sergio que la apagara Ya la apagó Bueno ya tiene rato Esto incluso ya No está frío Pero ya está este como que Más tibiecito E hice las salsas Miren Hice esta que es para chilaquiles Y yo creo que me va a sobrar Ahí A ver para qué la utilizo después Y este es para las enchiladas suizas Este trae Cilantro Es por eso que se ve más verde Pero sí Al menos así ya le avanzo Y ya este tengo las salsas Esto es nuevo Que apenas lo hago Como que de tener Salsa Ahí para cualquier cosa Hago rápido huevo O así Chilaquiles O así Ahorita voy a hacer la tinga Pero miren Que creen Nada más cocino tantito Y se me juntan los trastes Bueno es que también ya comimos Entonces sí Voy a lavar rápido los trastes Pero sí amigos Aquí andamos Ahí se ve la cara muy grasosa De la crema que me eché Ya me bañé Me quité la pintura que tenía Porque Liam Me llenó todita de pintura Ya me la quité Y se me hizo difícil Quitársela a él Por cierto Como que no quería Lastimarle su carita Pero sí se la pude quitar Por cierto Así quedó el cupcake De él Está chiquito Todavía no sabe pintar Pero se lo voy a guardar Para que después vean No sé por qué Pero a mí me gusta mucho Así ponerle actividades Como que le llamen la atención Se distraigan un ratito También de repente nos ponemos a Le enseño las No Las vocales Ya iba a decir a veces Daria pero no Son las vocales Y las repite Los colores Las frutas Y así más o menos Es como que él muy tímido Al hablar Pero sí dice muchísimas cosas Así con gente nueva Como que es muy tímido O a veces así en cámara No le gusta hablar mucho Pero sí hay veces Que se pone hasta Hable y hable y hable O yo le digo que repita Y sí repite Como que tiene ese problemita Que es como que muy tímido Pero con los niños Eso sí Con jugando con niños En el parque Está platica y platica Y él les platica en español Y en inglés Y ahí como que les mezcla Pero él platica Pero sí Ahorita principalmente Lo que estoy haciendo es Ya vieron el color aquí atrás Este es enseñarle español Yo no le hablo en inglés Bueno una que otra frasecita pequeña Como let's go o así Porque él me las dice Por ejemplo Él sabe los números en inglés Porque lo ha visto Viendo videos A mí Los videos que él ve en el teléfono La mayoría son educativos En donde aprenden los colores De igual manera Sabe los colores en inglés Todos Porque los aprendió Yo no se los enseñé Yo se los hubiera enseñado En español Pero a él como que se le hace Un poquito más fácil El inglés Porque las palabras Son mucho más cortas Y en sí Es mucho más fácil El inglés El español Sí tiene sus palabras Como que más largas Y la pronunciación Un poquito más difícil Se podría decir Bueno A la mayoría Se le hace más fácil Aprender inglés Que español Entonces sí Él ha ido aprendiendo Los colores en inglés Pero de igual manera Está bien Porque el día Que llegan al kinder Así yo se los enseñé En español Va a tener que aprendérselos En inglés Así que ya nada más Después me voy a enfocar A enseñarles Los colores en español Si los repite O sea Si yo le digo Di amarillo Verde Y así Sí los dice Pero como que todavía No sabe qué es eso Principalmente yo quiero Que aprenda español Y pues es el idioma Diría yo Que más habla De sus palabritas Que dice Yo creo que A ese Así como un 65% Que habla español Y lo demás Inglés Yo lo que quiero Es que aprenda Inglés Inglés Español Aquí en la casa Obviamente Los dos le hablamos Español Porque el inglés Lo va a aprender En la escuela Lo va a aprender En la calle Con los amiguitos Y todo eso Es por eso Que quiero que aprenda Español Y ya que esté Mucho más grande Ya que tenga unos Que digamos Unos 8 10 Más o menos Que aprenda Otro idioma Me gustaría Que aprenda Otro idioma Así por ejemplo Como en otros países Te dan la opción De tener otro idioma Para que seas bilingüe Entonces yo quiero Que él aprenda Un tercer idioma Porque prácticamente El español Y el inglés Van a hacer Sus dos idiomas Los dos idiomas Que tiene que hablar Obligatoriamente Pero si me gustaría Que aprendiera Otro idioma Ya sea Francés Portugués O bueno El idioma Que él quiera Alemán El que quiera Si me gustaría Que lo aprendiera Aunque a lo mejor No lo va a dominar Al 100% Pero pues si que sepa Otro idioma más Ojalá Y le guste Por cierto Les voy a mostrar La pancita Así es como va La pequeñita Cada día Más Grande La pequeñita